En el marco del 32º aniversario de creación política de la provincia de Tocache, el alcalde David Bazán Arevalo resaltó las gestiones y trabajos que viene realizando la empresa municipal Electro Tocache. El acto protocolar contó con la presencia de una nutrida participación de la ciudadanía que escucharon atentos a el señor alcalde la disertación de los trabajos y logros realizados por la empresa Electro Tocache. Todos los orgullosos de vivir en esta tierra hermosa, tierra, y de llamarnos Tocachino. Estamos culminando dos años de gestión y debo decirles que sí estamos avanzando. Pueblo de Tocache, aquí las obras que hemos realizado y las que se están ejecutando. Vamos a empezar por entonces. Un saludo cordial. A todos los gerentes y trabajadores de Tocache. En la actualidad, Tocache cuenta con 21.450 clientes. Habiéndose encontrado con 18.000 clientes. Lo que representa un crecimiento de casi el 20% en año o 22 meses de administrar los destinos de Tocache. Porque nosotros recibimos una administración judicial que empezamos los primeros días de marzo a administrar los destinos de Tocache. En 22 meses de trabajo se han incrementado 956 luminarias, haciendo un total de 4.596 en toda la provincia. Hemos superado casi el 35% de luminarias en 22 meses en toda la provincia. Se han realizado las siguientes adquisiciones. 86 transformadores, teniendo en cuenta que nuestro sistema eléctrico de la provincia contaba con 33 y de menor potencia. En menos de 22 meses hemos cobrado 86. Y hace 22 meses eléctrico de Tocache se mantenía con 33 transformadores. Y todavía no es suficiente. Imagínense cómo estaban los servicios hace 22 meses. Con un presupuesto de 3 millones, se ha ejecutado la construcción de 20 obras de electrificación rural. La remodelación de redes en 26 localidades. La ampliación de electrificación con redes primarias y secundarias en 74 localidades. La adquisición de 500 medidores poliméricos de última generación. Las miedas que se irán repasando según las necesidades. También eléctrico de Tocache tiene ese rostro social. Que va más allá de su preocupación por nuestros jóvenes, por nuestros niños. A lo largo y ancho de la provincia se han iluminado ocho rosas deportivas. Y hoy si ustedes se van a Buenos Aires, Balsaprovana, se van a Balsayaco, etc, etc, en las noches hay deporte. Y dos rosas deportivas de vólibor. Y seguiremos iluminando para seguir alejando a nuestros jóvenes del mal camino. Se ha comprado o le ha donado al municipio el terreno para hacer el proyecto de residuos sólidos que hoy está en manos de la Ministra del Ambiente. 14 hectáreas nos ha donado el electro Tocache para construir el futuro relleno sanitario. Que como lo dice la misma Ministra del Ambiente, ella cuando asumió su cartera tenía 31 proyectos en ideas de relleno sanitario. El único proyecto saneado, aprobado, es el de Tocache. Posiblemente muy pronto salga su presupuesto. 12 millones de soles. Un proyecto también que en el futuro va a ser un pequeño cano para los ingresos y el desarrollo y el soporte de la provincia de Tocache y de la municipalidad. Se ha adquirido un local propio en Progreso. Ya tenemos un local propio también en Progreso. Se ha obtenido un crédito de 5 millones de soles que va a ser pagado a julio del 2018. O sea, nos vamos sin deber un solo. Se ha conseguido el retiro definitivo de la venta de energía de la empresa minera EIRLSA. Esta acción nos permitió a la empresa poder acceder al beneficio de la ley de la Amazonía. Donde posteriormente se ha visto la reducción de algunos puntos en el costo de nuestra energía. Se ha logrado un contrato con la generadora de energía con la cual lo compramos, San Gaván. Un plus por el pronto pago del 20% a favor de la empresa. Estamos comprando un promedio de 700 mil soles de energía. Al 20% tenemos un descuento si pagamos antes que se ve ese recibo de 140 mil soles a partir de enero. Ese es otro logro de este gobierno al cual participé en las negociaciones. ¿Con qué razón habrán hecho las negociaciones en un futuro? Pero ese pronto pago solamente era un 3% hasta diciembre de la anterior gestión. Pero hoy hemos logrado un 20% a favor del ECO Tocache. Donde con ese 20% que son más o menos 140 mil soles podremos hacer más ahorros. Y terminar de electrificar al 100% la provincia de Tocache. Yo les aseguro que a partir del 2018, al finalizar nuestro periodo, lo que va a hacer el ECO Tocache es cosechar de lo que ha invertido. Porque le estamos electrificando toda la provincia. Y yo les pregunto, en 22 meses quisiera que hagan un poco de historia humildemente. Hemos hecho tantas, tantas obras que yo quiero felicitar a ese grupo humano, al directorio, por haber entendido la inmensa necesidad que tenían Tocache de atenderles por haber abandonado cuatro años. Y mis felicitaciones al ECO Tocache.